Asli. Asli Graham, ¿estás aquí? ¡No me toques! ¡Para! ¡Ojo con eso! Me llamo Leon. Me envía el presidente. Pues muy bien. Es peligroso salir. Tienes que escucharme. ¿Qué es eso? Esa gente. Perseguirles. Los corderitos escapan. Perseguirles. Otorgadles su... Perseguirles. Perseguirles. Salvación. Perseguirles. 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 Merida. Perseguirles. ¿Qué sea eso? Perseguirles.